Hola chicos, ¿cómo están? Aquí miren que ahora me tocó lavar trastes porque porque la chacha no vino a trabajar ¿Ustedes ya hicieron su su limpieza chicos? Yo todavía no, eh apenas voy a voy a empezar a limpiar ahorita estoy lavando los trastes y tengo que descombrar muchas cosas porque tengo mucho tiradero tengo muchas, muchas cosas que que estén que limpiar, que descombrar no se sostiene con el tiradero que tengo tengo que descombrar todo eso que miran aquí, aquí tengo que descombrar porque ya es viernes y tengo que tener limpio para este fin de semana bueno limpio todos los días pero casi por lo regular hago como limpieza profunda los viernes los viernes los viernes es cuando limpio todo, todo muy bien como persianas los babers todo, todo eso este trato de trato de hacerlo como los viernes es cuando cuando trato de de hacerlo parte de una limpieza ya ya más a limpieza profunda que esto ya es es como bueno ustedes saben que es verdad casi por lo general a veces nada más limpiamos como dicen nomás por donde mira la suegra como como nada más así por las superficies pero ya los viernes es cuando ya hago bien bien una limpieza que están haciendo ustedes ya bueno muchas de ahorita yo yo estoy haciendo esto ahorita porque porque este hoy no trabajo más hasta más tarde el trabajo y pues pues quise quise grabar un ratito quise grabar un ratito este lavando mis mis trazos a lo mejor es algo que no que no les no les va a gustar a muchos ver porque van a decir ay lavando trastes claro que sí claro que sí para que vean que no que yo también hago que no que no no trabajo en lo que es mi trabajo de de pues sí pues mi trabajo para ganar money verdad sino que pues también trabajo de aquí en casa tengo que tener limpio tengo que tener limpio esto no se imagina que que no me guste hacer que hacer claro que me no me no es que me guste sino que lo tengo que hacer hay muchas personas que les gusta que no les gusta lavar trastes pero lo tenemos que hacer y hay otras personas que sí les gusta sí les gusta limpiar les gusta tener limpio este su casa a mí también me gusta pero pero este yo tengo luego mucho trabajo y pues nada más limpio a veces no más por superficial no más por enciñita pero ya los viernes me gusta tener me gusta hacer bien bien mi limpieza y pues los trastes no se tarda mucho hay veces que uno los deja ahí verdad pero pero en realidad no no se tarda mucho este en en lavar los se 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 lavan rápido y la máquina esta de lavar la verdad casi no 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 se quita lo lo sucio de la de la de los trastes bueno lo tienes que quitar tú aquí haz cuenta que tienes que quitarle el exceso de comida para poderlos meter a la máquina porque si las metes nada más así pues es obvio que no que no se lo que no se le va a quitar si me entienden es obvio que no se le va a quitar la la suciedad como ve miren ya ven ya terminé ya terminé de lavar los trastes les digo que es rápido y los lave bien no crean que les dejé residuos de comida bueno chicos pues ya los dejo déjenme seguir porque tengo que ya limpié mis los cuartos ya nomás este voy a ya nada más voy a este a limpiar aquí la sala y poner a poner polis a los a los gabinetes de la cocina y ya bueno se cuidan chicos gracias por ver bendiciones bye bye bye